En torno a las 8 y cuarto de la tarde de ayer se originaba un fuego en una planta de reciclaje de noblejas ubicada en el kilómetro 56 de la Nacional 400. Un fuego en su origen muy violento debido al combustible, plástico y cartón acumulados en la planta y que llegó a provocar humo visible a 40 kilómetros a la redonda. En las labores de extinción participaron bomberos de Illescas, Villacañas y Ocaña pertenecientes al consorcio provincial y una nodriza del Parque de Santa Olalla que bien entrada la noche de ayer lograban controlar el fuego. Se ha intentado salvar parte de la zona que estaba todavía sin quemar, se ha intentado hacer un cortafuego para evitar que esa zona continuara ardiendo y desde ahí con una maquinaria pesada se ha hecho un cortafuegos para cortar el avance del incendio. La maquinaria pesada, que es una maquinaria de cadenas, de gran tonelaje, lo que nos permite es poder ir retirando parte del material que pueda estar en un momento afectado. Lo que hacemos es con líneas de agua extinguir en su totalidad esos pequeños focos que puedan encontrarse en el interior del material que está ardiendo para poderlo llegar a una zona segura y poco a poco ir restando material a ese incendio. 3.000 metros cuadrados de plástico y cartón o lo que es lo mismo, 80.000 toneladas de este material han ardido en este incendio que por cierto es el segundo que se origina en esta planta en menos de un mes. De momento se desconocen las causas que han originado el fuego.